En un principio, decir que la espiritualidad lo que lleva a las personas es a buscar o a encontrar sentido, sentido a su existencia, a sus vidas, y sobre todo facilita o propicia que esas personas se sientan esperanzadas, se sientan colmadas, se sientan en plena en una situación de adversidad, o sea que les facilita conseguir esa tranquilidad, esa serenidad que la adversidad les quita. Existen muchas definiciones, todas coinciden o todas coinciden, señalan que la persona es una red de relaciones, hacia el interior, hacia el exterior y hacia el más allá, para algunos será la divinidad, para otros será la naturaleza, el humanismo, la arte, pero esas son las tres direcciones. Y entonces, haciendo un resumen, podemos decir que la espiritualidad podría definirla como aquel ámbito, aquel espacio, aspecto, dimensión de la condición humana, o sea, la condición humana quiere decir que todos somos espirituales, por el simple hecho de ser personas, ¿no? Y ese aspecto o dimensión de la dimensión humana, de la condición humana, nos va a permitir buscar o expresar sentido, significado, propósito, y experimentando, esto luego dice Rojan Marco, un sentimiento gratificador de conexión, o de integración, o de vinculación emocional, profunda, serena, sosegada, conmigo mismo, con los demás, con mi familia, con los otros, o con el más allá, el más allá entendido, como deseamos, con lo trascendente, con la divinidad, con Dios, o con el humanismo, o con la arte, o con la naturaleza, ¿no? De esa manera tan amplia podemos definir esto, ¿no? Sí, bueno, yo en un principio, lo que hacemos es, siguiendo el grupo GES, el grupo de espiritualidad de la CEPAL, que ellos describen unas once necesidades espirituales, ¿no? Luego, Francesco Ralva añade algunas más, ¿no? Como la del cumplimiento del deber, la necesidad de orden, la necesidad de soledad, la necesidad de silencio, pero el grupo de la CEPAL, yo, siguiendo el grupo de la CEPAL, podíamos definir, o podíamos describir, esas once necesidades espirituales distribuidas en esos tres espacios, dominios, niveles, en que entendemos la dimensión espiritual contiene, ¿no? Como hemos dicho, el nivel intrapersonal, nivel intrapersonal, donde la regla neumotécnica sería B-SEN, sería la necesidad de releer la vida, porque al final de la vida, voy a intentar describirla brevemente, pero la necesidad de, la enfermedad te lleva al paciente al final de la, de, en el umbral de la muerte, a la necesidad de releer tu vida, de echar una mirada hacia atrás, de releer tu pasado, y ese pasado puede ser bueno o malo, ¿no? Pero esa necesidad existe, ¿no? Y luego, la segunda, en este dominio intrapersonal, decíamos B-SEN, la necesidad de encontrar sentido, ¿no? Entonces, ese balance de vida que hacemos puede ser bueno o malo, ¿no? Pero, de ahí, la necesidad, la importancia del ayudador en ayudar al paciente a rescatar lo positivo. Es muy difícil que en una vida, en toda una vida, no haya cosas positivas, ¿no? A veces, el paciente está tan ofuscado que no encuentra, y puede ser un motivo grande de sufrimiento en no encontrar detalles de su vida que hayan sido, que le den sentido, donde agarrarse. Muchas veces es bueno hacerlo esto con un, con un álbum de fotos, porque el álbum de fotos está plagado de momentos de vida que son, en que la felicidad o que ha tenido mucho sentido para él, y eso puede ser muy bueno, ¿no? Entonces, muchas veces, incluso, la forma de encarar ese final de vida, la actitud que tome el paciente en ese final de vida, puede ser un motivo que sirva como un legado que deja a la familia la forma en que encara ese final. Y eso puede servir para encontrar sentido, ¿no? Entonces, hemos visto ya las necesidades espirituales, necesidad de relatura de vida, la necesidad de encontrar sentido. Pasamos al dominio, al nivel segundo, al nivel interpersonal, y en este, la regla neumotécnica sería per, culre, per, amor. Que decimos, per, culre, per, amor. Entonces, aquí decimos, per, la necesidad de ser reconocido como persona. Esto, quizás, yo muchas veces digo, esta es la principal necesidad espiritual. ¿Qué quiere decir? Es de que la enfermedad nos hace a los demás, a que al paciente lo sobreprotegemos, lo anulamos. Entonces, lo tratamos como un niño y creemos que nosotros, los que tenemos las, tomamos las decisiones correctas. No le digo esto para que no sufra, que no comas esto. No es, levántate, que tienes que andar, que el médico te dijo esto. No comas esto, que te viene mal. Entonces, lo anulamos, ¿no? Entonces, tenemos la necesidad de ser reconocidos como personas, con estima, con respeto a nuestras decisiones, con consideración, con prudencia, ¿no? Esta es una necesidad espiritual importante, ¿no? Luego, es liberarnos de la culpa. Decíamos per, culre, per. Es liberarnos de la culpa. Muchas veces, esa relectura de pasado nos lleva a sentirnos culpables de muchos asuntos, ¿no? Incluso podemos interpretar que la situación que tenemos es fruto de un castigo de la vida o de Dios por determinados aspectos, por no haber sido lo, como nosotros nos podemos catalogar, no hemos sido lo suficientemente buenos y tenemos ese castigo, ¿no? Entonces, tenemos que liberarnos de la culpa. Necesitamos una negociación. Entonces, necesitamos, pasamos a reper, reper es reconciliación y sentirse perdonado. Necesito reconciliarme porque tengo asuntos pendientes, de enderezar lo que no he hecho bien, ¿no? Y tengo que pedir perdón. Tengo que pedir perdón y recibir el perdón. Pedir perdón a lo otro, a Dios, y sentir que me siento que esos asuntos pendientes se perdonan, ¿no? Por lo otro, ¿no? Y además, perdonar yo. Perdonarme a mí mismo, perdonar a lo otro y perdonar a Dios porque muchas veces seguramente el conocimiento de una enfermedad tan difícil pues puedo culpar a Dios de ello, ¿no? Si eso tenga que ver en nada, ¿no? Entonces, ya hemos dicho en esta PER, necesidad de ser reconciliado como persona, necesidad de liberarme de la culpa, necesidad de reconciliarme y de pedir perdón y la necesidad de amor, ¿no? La necesidad de amor quizás es la necesidad que engloba a todos los demás. El paciente que ama y se siente amado seguramente puede llegar a morir de forma serena, ¿no? Y la ansiedad de amar y ser amado consiste en ser considerado como persona con todas sus cualidades, con todos sus defectos hasta el final, ¿no? Y ya vamos a la tercera bloque, que sea el tercer nivel o dominio que compone la dimensión espiritual que es la dimensión transpersonal, ¿no? Entonces, aquí la regla mnemotécnica sería tras con el res, tras trascendencia, la necesidad de alargar la vida individual más allá de uno mismo, tanto a nivel de humanidad entera, le decimos trascendencia horizontal, como de la divinidad, trascendencia vertical, de que la vida no queda en nosotros solo, sino que trasciende, ¿no? Con la necesidad de continuidad, la necesidad de continuidad, la necesidad de sentido, muchas veces no es solamente una mirada hacia atrás, sino que hacia adelante. ¿Y en qué podemos encontrar continuidad? Con muchas veces en la defensa de valores, de la fraternidad, del respeto, de luchar por la justicia, en qué más cosas podemos encontrar sentido o continuidad. En la resurrección para los cristianos, eso también da mucho sentido el tener fe en que nos volveremos a ver, ¿no? Y ya es muy conocido el dicho de que siempre es importante en la vida tener un hijo, escribir un libro o plantar un árbol, como que una empresa, una obra o los descendientes son nuestra continuidad, ¿no? Entonces, el saber que continuamos de alguna manera, eso también es una necesidad, ¿no? Entonces, hemos dicho, es la necesidad de auténtica esperanza, ¿no? Pero esperanza que muchas veces Elizabeth Carver-Rodd dice que la esperanza es lo único que se mantiene en todas las fases en que podemos distinguir la enfermedad o en el proceso de morir. Las fases de negación, de ira, de negociación, de depresión o de aceptación, la esperanza se mantiene en todas ellas. Pero no a lo mejor como propiciar eso, promover un ideal de que el futuro haya, el futuro consolide un ideal frustrado, ¿no? Sino que el futuro lo que hoy considera es pequeñas esperanzas concretas. Es decir, que hoy, por ejemplo, no tengo dolor, pues que mañana tampoco tengo dolor, que no llegue, que la muerte no muera solo, o que si tenemos una visita de mi hijo, pues que mañana siga viniendo mi hijo. Esperanzas concretas, como muchas veces lo que a nivel de decidir, a nivel de decidir, se ha puesto de moda, no de partido a partido, día a día, ¿no? Lo de día a día para tener esperanza, eso concreto. A Pilar Barreto, que es otra conocida, habla de la ansiedad de ensanchar la esperanza, ¿no? Y luego, la última, hemos dicho, tras con es re y re la ansiedad de expresar creencia o sentimiento religioso. Es decir, decimos que la religiosidad, decimos que la espiritualidad no es lo mismo que religiosidad. Puede ser un aspecto, es decir, todos somos espirituales, no todos somos religiosos, pero el que es religioso tiene un aspecto más para ser espiritual a través de esto, ¿no? Entonces, es como la necesidad de una apertura a la trascendencia, un deseo de reconciliación con Dios y, por último, ya una necesidad espiritual que ya no entraría dentro de ningún grupo, sería la necesidad de agradecimiento, ¿no? Agradecimiento o dar las gracias, ¿no? Entonces, resumiendo, todas, todas, son conocidas las frases que decimos perdonadme, os perdono, gracias, os quiero y a Dios, ¿no? Es decir, como las últimas frases que podríamos decir que caracterizan y que pueden facilitar una muerte en paz, ¿no? Gracias. Gracias.